Pero vos, habiendo jugado Copa, habiendo jugado también en el Monumental, ya también cercano a la previa del Boca-River, ¿cómo lo ves en este momento? A sabiendas del último partido que ha tenido Boca con River, el regreso al Monumental, ¿cómo sentís que puede llegar a ser para todo el plantel y para todo el hincha de Boca? Bueno, primero que Boca es un club con mucha historia, muy grande, y cada vez que un jugador tiene la posibilidad de ponerse la camiseta. Boca tiene que sentir ese orgullo y estar más allá del rival de turno. Claramente, por historia, River es el eterno rival de Boca, pero yo creo que los jugadores actuales de Boca, los jugadores que pasan por Boca, terminan entendiendo la magnitud y lo que significa Boca, y que está por encima, como dije recién, y soy reiterativo, por encima de cualquier rival, por encima de cualquier camiseta. Claramente es un partido especial para todos, por una historia reciente, pero yo creo que la cabeza y la mentalidad de los jugadores está por encima de eso, y el único detalle que les tiene que preocupar es poder llevar a Boca lo más arriba posible. Excelente, sí, es verdad eso, ¿no? Boca debe estar concentrado en esa situación, y lógicamente, a ver, ajeno a las cosas externas, sabemos que la última visita al Monumental, a nivel seguridad, no ha sido lo mejor para los jugadores, y te pregunto eso vos, que fuiste jugador, y que has pasado por muchas canchas del fútbol argentino, y también de Sudamérica, ¿crees que puede ser, a ver, un condicionante para el jugador de fútbol que dice, che, ¿me van a proteger? O sea, en la cancha de River, o sea, voy a... ¿o no? No, no, el jugador de fútbol se tiene que ocupar en pensar solo en jugar al fútbol. Claramente, el gastar energía en pensar en cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo que juega dentro del campo, no es productivo para el jugador de fútbol. Boca es una institución, como dije recién, muy grande, la cual se ocupa del bienestar de cada uno de sus jugadores, que lo he vivido en carne propia. Boca te brinda todas las herramientas como para que uno solo piense en jugar al fútbol, y eso lo tiene totalmente, me parece a mí, descartado en la cabeza jugada. Walter, ¿cómo te va? Buenas tardes. Iván Cerezuela te habla. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Alfaro ahora está apelando a una rotación, ¿no? En lo que es Copa Libertadores y Superliga. En tu caso, viendo lo que es el plantel amplio que tiene Boca, ¿harías lo mismo, te gusta lo que está haciendo el técnico, cambiando y rotando, o pondrías un equipo fijo para jugar torneos y Libertadores? No, bueno, el técnico de Boca tiene la posibilidad de, como dije al principio de la nota, antes que se cortara, de tener dos jugadores de gran nivel por puesto, que realmente son muy parejos, y eso le da la posibilidad de variar y que no se resienta tanto el rendimiento colectivo. Yo, como entrenador, uno siempre intenta poner lo mejor que tenga a disposición para el próximo partido, y en ese caso creo que en Boca tiene la posibilidad de evaluar rendimiento, cansancio, traslado, y hasta también poder guardar algún que otro jugador para un partido próximo sin tener que arriesgarlo en el inmediato, ¿no? Yo recuerdo, Walter, en el 2012, cuando estabas en el equipo de Falcioni, que Boca ahí tenía los tres frentes, ¿no? La Copa Libertadores, el campeonato y la Copa Argentina, que, bueno, justamente en el final, en el sprint final, le faltó, quizás, ¿no? Un poquito de rotación. ¿Vos creés que con un plantel más amplio en ese momento, Boca hubiera podido llegar, quizás, al torneo con más chances? Bueno, después terminó ganando la Copa Argentina, pero ¿crees que en ese momento le faltó un poquito, quizás, de plantel amplio? No. ¿Y por qué te digo que no? Porque llegamos hasta los últimos partidos de cada torneo. Sí, claro. Llegamos en el camino. Bueno, quizás nosotros perdimos el partido en cancha de Boca con Arsenal, que después termina ganando el torneo, pero era un partido definitivo donde yo creo que Julio elegía lo mejor que tenía a disposición. A mi entender, Boca, de unos años para acá, ha armado grandes fronteras. Si hay algo que no se le puede discutir a las directivas de Boca... En la gestión. A la gestión es en la contratación de jugadores. Siempre ha tratado de darle el gusto a los hinchas, el gusto a los entrenadores, tratar de repatriar jugadores que históricamente han sido buenos en Boca. No creo que esa sea una excusa o un motivo por el cual nosotros no pudimos lograr ganar los torneos. Hemos llegado luchando par a par con Arsenal, hemos jugado la final de la Copa Libertadores, y hemos jugado la final de la Copa Argentina. Lo que tiene que hacer Boca. Boca, uno cuando llega a Boca sabe que, como dicen sus grandes jugadores, la historia te exige llegar hasta el último partido del campeonato con las chances de que campeon. Después, si se puede ganar, mejor. Si no se puede ganar, ser protagonista como la historia lo demanda. Para la gente que recién se engancha, estamos hablando con Walter Erbitti. Walter, estamos nosotros abriendo un debate siempre en las redes sociales, que ahora estamos transmitiendo en vivo, y hay gente que se está metiendo y saludándote, lógicamente, con gran aprecio. Pero ahí pusimos el hecho de la lesión de Zárate, ¿no? Y a vos si te tocaría, porque ya ahora me quiero meter un poco en tu actualidad, pero como técnico, ¿no? Si te toca en esta situación y decís, se me lesiona un jugador como Zárate y tengo a Tevez y Reynoso. En característica, como vos armarías tu equipo, ¿a quién pondrías? O sea, como para, tácticamente, a nosotros, abrirnos un poquito la mente de quién sería el jugador que podría reemplazar a Zárate, dependiendo ahora de la lesión que tiene, ¿no? Es una competencia muy pareja, como lo dije al principio, como repetía hace un ratito. Yo creo, y lo vengo diciendo hace tiempo, y creo que Tevez ha sufrido críticas injustas, porque Tevez es un jugador ya totalmente confirmado, de alto nivel y de alto rendimiento, que puede tener algún que otro bajón deportivo, pero su carrera ha demostrado que ha sido un jugador totalmente confiable. Esto significa que, para mí, Tevez tendría que jugar siempre. Claramente, como todo jugador de fútbol, tiene que ir acompañado por un rendimiento colectivo que lo pueda ayudar a potenciar, encontrar una buena ubicación donde él se sienta cómodo y donde él pueda dar lo que está dando en estos partidos, que me parece que ha encontrado un muy buen nivel. Yo no sé si coincidís, pero lo veníamos hablando en la mesa, el hecho de que Tevez se lo ve en otra función, que yo lo veo muy bien, en eso de que cuando entra empieza a distribuir bien la pelota, tal vez unos metros tirado atrás, no tanto para definir las jugadas, pero dándole otra claridad a la mitad de la cancha, manejando la pelota, haciendo, entre comillas, de Román, no comparando, lógicamente son jugadores diferentes, pero haciendo esa función. Y es como que a Boca le da otro alivio, le da otro manejo de pelota. No sé si vos coincidís en eso, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que cuando Boca mejora en lo colectivo y le pueden hacer llegar la pelota a él, y él se encuentra cómodo dentro de ese juego, él muestra toda su cualidad. Me parece que pasa por ahí, más allá de que se retrase 10 metros, juegue un poco más cerca del área, me parece que eso, Carlos, puede hacer las dos funciones de gran manera. Pero, como dije recién, depende como todos los jugadores, o como la mayoría de los jugadores, de un funcionamiento colectivo, que sea potenciador de individualidades. Excelente, como siempre la charla con Walter Erbiti, agradecerte de vuelta. Y Walter, queremos saber qué estás haciendo ahora, ¿no? Y qué es lo que se viene, cuál es la proyección de Walter Erbiti ahora para futuro. Yo hace 10 años más o menos que decidí ser entrenador, y me empecé a preparar mientras era futbolista, y bueno, ahora sigo preparándome, y sigo aprendiendo, y esperando una posibilidad que esté de acorde a mis cualidades, a mis condiciones, y poder empezar una carrera que es la que deseo llevar adelante. Bien, o sea que hay Walter Erbiti técnico, eso es importante, y a ver, a mí me encanta escucharte hablar, porque tenés un gran análisis, y a ver, con tu vasta experiencia también en el fútbol argentino, yo creo que las posibilidades las vas a tener. ¿Tuviste algún sondeo o algo en el último, ahora en el último mercado, de técnicos también? He tenido unas charlas que a mí me sirven para crecer, para saber cómo piensan los directivos, para saber qué buscan, realmente yo tengo la bendición de Dios de poder tener paciencia, de hacer esto porque me gusta, no por la necesidad de trabajar, entonces esto me da a mí la posibilidad de esperar, de poder tener la paciencia, para elegir dónde quiero poder desarrollar mi trabajo, que no es fácil tampoco, ser entrenador no es fácil, ser entrenador en este fútbol argentino es más difícil aún, y entonces cuando tomemos la decisión, en conjunto con la gente que me acompaña, será porque creemos que estamos capacitados para hacerlo bien. Walter, ¿qué te parecieron estos dos partidos de Daniel Ederossi? Muy buenos, muy buenos, muy buenos, la verdad que se le nota una cualidad técnica, por sobre la media, una lectura de juego muy interesante, lo que se esperaba de él, la única duda que puede llegar a generar, es el ritmo y el roce que conlleva el fútbol argentino, pero me parece que un jugador de su característica, está más que demostrado y aprobado, que puede estar a la altura, y la verdad que yo creo que lo que más admiro, o llama la atención de él, es su amor por boca, su devoción por poder vestir la camiseta del club, y eso lo hace diferente, me parece. Bueno, Walter, agradecerte nuevamente, y quiero cerrar con algo, para no tomarte más tu tiempo, y respetarte también en tu tiempo ya de viernes, y cerramos siempre con todo el entrevistado, con un ping pong, para distender un poquito, para hacer una preguntita, claro, y es donde le sacamos jugo a la experiencia, así que si te animás, te hacemos un ping pong, no hay problema, es sencillo, igual nada comprometedor, arranca así, un compañero, que tengas que elegir, en boca, Silva, Silva, de una, aparte también compartiste en Banfield, compartí en Banfield, y es un amigo de la vida, que me ha logrado el fútbol, ¿es loco así como lo vemos en la cancha? No, todo lo contrario, ¿en serio? Su señor es un chico cariñoso, ¿por qué lo destaco? Porque más allá de lo que se ve dentro del campo, en el día a día, es súper profesional, súper profesional, se esfuerza, se sacrifica, entrena, para ser mejor, y eso, para mí, tiene un valor, sobre, sobre, sobre lo deportivo, y si tendrías que elegir el más jodón, y el más serio, ¿entra Silva en alguno de esos? Entra, sí, no tanto, no tanto, porque él se maneja, nunca es extremista, la verdad que tiene un buen humor, y también, cuando hay que hablar, hemos tenido que compartir, puntos de vista, donde los dos pensábamos diferente, y lo hemos hecho de una manera, muy respetuosa, donde también nos ha terminado, unir más como amigos. Y el más jodón, el más rompebol, el que diga, che, este es imbancable, en las concentraciones, es un loco. Y Franco en Boca, era insoportable, era insoportable, insoportable, estaba todo el día molestando. Ah, ¿era molesto? Sí, era pesadísimo. Y el más serio, así que vos lo veas, este no le saco ni una palabra. Y serio, serio, Orión. Orión. El compañero que he tenido, Orión era muy serio, la verdad que no, no entendía nada, no entendía cuando era chiviste, no entendía, ¿un partido? ¿un partido así que recuerdes? Y a mí la gente de Boca me recuerda mucho el 2 a 2 que jugamos en Cancha Arriba. Creo que, porque me tocó hacer el gol en el último minuto, y yo también lo recuerdo porque no ha sido un buen partido mío, ha sido de los peores que he jugado en mi carrera. La verdad que todo lo que, todo lo que genera un Boca Arriba a mí me superó en ansiedad, de querer hacer las cosas bien, y eso me fue contraproducente. Ese gol a mí me recuerda siempre a Palacio, vos me decís, ¿por qué? Y porque para mí era como tendría que haber definido Palacio contra Alemania, porque la pelota viene cayendo, parece que no termina más, y es como que la empujás por abajo, creo que era quién el arquero, Barovero? Barovero, sí. Salta Barovero, ¿no? Y entra por abajo. Claro. Sí, Barovero sale a chicar y le pasa otra pierna. No, gran gol. Y era el clásico después del descenso de River, después de la vuelta. Claro. Claro, tenía un marco importantísimo. Difícil, difícil porque realmente nosotros hicimos un mal partido, merecíamos perderlo, solamente que bueno, boca de boca y hasta lo último siempre está vivo, ¿no? Cuarta, un jugador, o sea, ajeno a Silva, que dijiste que como compañero, un jugador, que vos digas, che, loco, este es bestia. ¿Cómo jugaba? Como jugador, sí. Ah, bueno, Román, fue lo mejor que dentro de un juego, realmente, su visión, su técnica, su capacidad para absorber la presión de los partidos es algo diferente al resto. Roba Román, ¿eh? En el ping-pong, Ya vamos con varios que roba Román, ¿eh? Viene robando, pero mal. Es una respuesta muy buena. Parece cliché decir. Sí, sí. Quinta, una anécdota en boca y cerramos con esa. No, la de la que te contó recién del gol de River, que la gente se quita por el gol y yo recuerdo que ha sido de los peores partidos que he jugado en mi carrera. La verdad, he jugado partidos malos, pero como es, creo que casi ninguno. Y me tocó la bendición de hacer el gol en el último minuto y que todo lo malo que había hecho durante el partido se olvidara, ni se acuerda a nadie, solo yo, y es una gran experiencia en ese sentido luchar hasta el último, ¿no? Excelente. Walter Erbiti, entonces, pasando por el ping-pong de Frecuencia Boca al debate y, bueno, por esta charla en la mesa del hincha, la verdad que agradecerte de verdad de corazón. Para nosotros es un placer. Así que, bueno, éxitos con lo que se viene y, lógicamente, en contacto para cuando estés próximamente dirigiendo poder charlar nuevamente aquí en Frecuencia Boca. Un cariño enorme de todos los eneixes, Walter. No, para mí es un placer. Yo soy agradecido de haber vestido la camiseta de boca y por cómo me han respetado y tratado durante la mía estadía en el club. Abrazo grande, Walter. Otro. Nos vemos bien. Walter Erbiti, tremendo.